Música ¿Cuantos han sido bendecidos? ¡Bene! ¿Cuantos han quedado con la gran bendición para esta casa? ¡Bene! ¿Cuantos están alegres? ¡Bene! ¿Alguien dice un fuerte gloria a Dios? ¡Bene! Vaya, ahora le va a decir al bienvenido para mi hermano Te bendigo en el nombre del Señor ¡Bene! 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 ¡Y vuelvan con las palmas!